¿Qué es el tren de 10 vagones? Se está cargando el segundo operativo que van a ser de 15 vagones y si Dios quiere vamos a volver a poner a la sal y a los ferrocarriles argentinos en el marco del plan que lleva adelante el Ministerio de Transporte. Nosotros tenemos una orden muy concreta del Ministro Alexis Guerrera de poner en valor a las economías regionales y entendemos que el ferrocarril es un actor principal en la logística de la Argentina y en esos términos estamos trabajando. La verdad que es un día de festejo porque cuesta mucho volver a tomar un mercado para nosotros y la verdad que muy contento que la provincia de San Luis y que la sal apueste a nosotros como un proveedor de logística. Nosotros nos propusimos un plan con las autoridades de la sal de llegar en el mediano plazo a una frecuencia de 10 unidades, 10 vagones semanales. Hoy ya creo que estamos hablando de 15 vagones. Queremos ser prudentes. Ustedes saben que el ferrocarril ha tenido en los últimos 30 años avatares de ida y vuelta y de promesas y de idas y vueltas. La verdad que otra de las cosas que nos pide el Ministro es trabajar a paso firme y concreto y sólido y progresivo. La verdad que hoy estamos hablando ya de una... podemos decir que vamos a tener una frecuencia de 15 vagones por semana porque estuvimos acá con los muchachos trabajando y ya tenemos demanda para eso.